Soy estudiante de la Universidad Nacional 3 de Febrero, soy de México. Tuve la posibilidad de formarme en la universidad y posteriormente de desarrollarme como docente. Crecer intelectualmente y abrir mi mente en cada uno de los años que estuve. Y además ir aprendiendo cosas nuevas para el día de mañana poder resolverme profesionalmente. La Universidad Nacional 3 de Febrero me dio la posibilidad de conocer nuevos esquemas en mi formación, así como nuevas personas.